ok esta es la segunda parte y ahora voy a hacer un fdp antes que nada quiero aclarar que al banner que hice anteriormente le agregué un font más mi firma y también este modifica un poco el color el tinte la saturación solamente para darle un aspecto mejor y bueno ya que tengamos listo nuestro banner lo que vamos a hacer será ir a amino y ponerlo como el banner común en vista previa ya que tengamos eso sacamos captura y ahora si podemos proseguir con el edit lo que haremos será ir a biblioteca de imágenes y abrir el banner que ya tenemos hecho en mi caso lo tengo en pixar porque ahí fui donde le di los toques finales a ver veamos y pues abrimos estamos en seleccionar imagen y bueno ya que estemos listos pues solamente vamos a agregar una capa de fotografía y agregamos la captura la captura que tomamos de nuestro perfil ok en mi caso es esta y lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente agrandarla y acomodarla de tal manera que coincida junto con la fila de abajo para que la imagen no quede distorsionada a la hora de hacer la fdp y bueno creo que ahí está bien un poquito más grande tantito y creo que está bien me quedo ok ya con eso y a ver vamos me queda perfecta y le damos en aceptar ya que tengamos esto hecho lo que haremos será ir a la herramienta de selección y seleccionamos la circular es esta y pues hacemos un círculo no importa que esté todo feo y rancio eso no importa porque vamos a a editarlo para que quede perfecto le damos en transformar y para eso vamos a ir a bloquear proporción de aspecto le damos para desbloquearla y ahora sí podemos hacer el círculo a la medida que queramos y editarlo para que quede bien veamos ahí está es acá 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 listo creo que ya quedó esa y le damos en la palomita para que quede hecho esto nos vamos a la capa de abajo y pues ocultamos la capa de arriba la de la captura ahora lo que vamos a hacer va a ser darle a invertir para que recorte todo alrededor menos la parte dentro del círculo y le damos a recortar ya que tengamos esto le damos a la y vamos a recortar la imagen de tal manera que quedó un cuadrado veamos acá 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 traten de hacerlo lo más exactos posibles ahí está este lado ya está este lado ya quedó y este lado ya quedó ok acá arriba ya quedó acá ya quedó también le damos en aceptar y listo ya tenemos pues